El que milita como panista está obligado moralmente a apoyar al candidato que milite, por el cual representa las siglas del PAN. Caso contrario, pues el reglamento establece que causas, de alguna manera dejas de ser panista al irte a una campaña. Imagínate qué incongruente sería el aviso, es decirle al panista que sea responsable a la hora de tomar una decisión. ¡Gracias!